CRECE LA INDIGNACIÓN POR LA REUNIÓN ENTRE PETRO Y MADURO ¡Qué vergüenza para Colombia! En medio de la cumbre de presidentes de América del Sur, el presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro protagonizaron un fraterno y amigable encuentro en el evento que se lleva a cabo en Brasil. El presidente publicó una foto con todos los presidentes de América del Sur, tomándose de la mano un símbolo de unidad y varios políticos manifestaron su rechazo. Uno de los primeros en reaccionar fue el senador J.P. Hernández, quien recordó la recompensa que ofrece el Departamento de Justicia de Estados Unidos por Nicolás Maduro. Presidentes, yo ahí veo a un dictador, violador de derechos humanos, cabeza de un arco régimen, buscado por Estados Unidos con una recompensa de 15.000 millones de dólares. Nicolás Maduro, gran amigo suyo, Gustavo Petro, entréguelo, cobre esa platica y arreglamos escuelas y hospitales con eso, reaccionó el senador en redes sociales. El parlamentario también comparó a Gabriel Boric, presidente de Chile, con el mandatario colombiano. En una declaración, el mandatario del país austral aseguró que la situación de derechos humanos en Venezuela no es una construcción de narrativa, es una realidad seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a los derechos humanos, dijo el presidente chileno. J. Fernández no se quedó callado ante el contraste. Gabriel Boric, presidente chileno, de izquierda, reconoce que Maduro es un violador de derechos humanos. Gustavo Petro sonríe feliz mientras saluda a Miguel Limenta al dictador. Por otro lado, la cenabra María Fernández Cabal aseguró que existe una contradicción en términos de la defensa de derechos humanos de un presidente colombiano. Petro sonriente con el genocida dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. El amigo de Petro ha logrado empobrecer a la nación más rica del continente y desplazar a más de 7 millones de venezolanos. Petro dice luchar por los derechos humanos pero no oculta su simpatía por Maduro, publicó Cabal en redes. Finalmente, Enrique Gómez, líder del Partido Salvación Nacional, le preguntó al presidente si Maduro era su jefe. Qué vergüenza para Colombia tener un mandatario abiertamente defensor de un narcotraficante y genocida. Gustavo Petro, Maduro su jefe, publicó en Twitter.